Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero y el humo de los barcos aún era humo de abanderos. Una de vuelta va a girar. Cádiz se acordecía entre fandangos y habaneras, y un norito al mío no quería ver de tenor. Cádiz se acordecía entre fandangos y habaneras. En que o Antonio volvía con su aire de insurrecto, la cabaña y el príncipe sonaban por los pañales del muerto. Ya no brilla la perla azul del mar de las antillas, ya se apagó si no se ha muerto. Me encontré con la callación. Cuba se había perdido y ahora era verdad, era verdad, no era mentira, un cañonero huido llegó, cantando luego a giras. Ya se perdió. ¿Cuándo era el cañonero? ¡Cuándo era el cañonero! Espera! Pero después, pero después, después, fue cuando al cielo hicieron tres. La niña criolla pasa con su lirinho que blanco, que blanco. Hola, crispón de tu espada, marineros contemplada, aguja de todas lunas, que le hacen su piel molada. Niña, no te creas, tan solo por esta tarde, quisiera mandar al amor. Que no se escape de pronto, de la cartel de tu falda, tu cuerpo en tierra hasta tarde, rubor de obrirse de daño. Niña, no te creas, tu cuerpo de fruta es todo, árbido y fresco brancado. Tu cintura dentro del pelo, cual en un plazo de un lácteo, todo tu piel huele a la crea, en un jardín de arango. Los marineros te vean y se te quedan mirando. La niña criolla masa con su lirinho que blanco, que blanco, que blanco. la niña, no te creas. El pecado de tu papá, que no te creas, que no te creas, que no te creas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!